conmigo 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 a uno maillota como chiquita cuando era que se hay haccia Ahí se ha dejado a qué? Se va a dar mucha fuerza cuando nos llevamos. Ya lleva con lleno. Eso se va de para adelante. A ver qué falta? Y recoger la torre de los helados. ¿A dónde? De payaso. Bueno ahora nos han dejado solitos. Estamos manejando aquí el carro. Bueno aquí vemos al artesasana. Artesasana. La de Artata. Haciendo el carro Macui. Aquí está la señorita murlando las bombas. Nada más y nada menos. Nada más son 400 bombas. Y apenas van unas 10. 7, ni siquiera 7 más 5. Una bolsada llena de bombas. Cuántas nos quedan restando? No lo molestes. Está cumpliendo unos 13 años. No, no lo molestes. No es que está cumpliendo unos 90. Mal. Música Música Aquellas chicas todas sonrientes Estamos haciendo lo que es el arco Y yo estoy estorbando Y no me van a meter Ese niño estorbando haciendo nada Niña Que pena la niña estorbando Es que normalmente uno se refiere siempre a los niños como niños Sean niños o niñas ¿Quién está tomando fotos? ¿Quién está tomando fotos? ¿Quién le está tomando fotos? Somos un mando de aire ¡Ay no le eres! Quedo grabado con el soban ¿Quién está tomando fotos? ¿Quién está tomando fotos? ¿Quién está tomando fotos? Y uno que se hacen tiras ¿Quién está tomando fotos? ¡Salve? ¿Quién está tomando fotos? ¿Quién está tomando fotos? Creo que con algodon No es que no es para agradarle a usted, hombre, convencida, muestra la niña. No es para agradarle a usted, hombre, convencida, muestra la niña. No es para agradarle a usted, hombre. No es para agradarle a usted, hombre, convencida, muestra la niña. No es para agradarle a usted, hombre, convencida, muestra la niña. ¿No es para agradarle a usted, hombre? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 eso duro eso duro eso duro eso eso cojan 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 casca cojan cojan cos Computer ¿Qué es lo que pude coger? Hola, niña. ¿Será que me dio? Aquí la señorita ni siquiera alcanzó a contar cumpleaños para estar comiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!